hola qué tal amigos cómo están buenas tardes el día de hoy nos encontramos en el cerro de la estrella vea nada más lo que hace un poquito de agüita unos meses lloviendo y todo se transforma el verde el verde es vida sin esas hojas no habría oxígeno y sin el oxígeno pues que les cuento los seres humanos y todos los demás seres que necesitan el oxígeno adiós pero bueno este es el cerro de la estrella de la ciudad de mexico vean nada más qué bonito se ve todo verde todo verde de méxico al natural y natural méxico de la última vez que viene aquí crecido mucha fauna verde incluso huele huele a naturaleza huele a naturaleza verde pues precioso es precioso si pueden y están cercas vengan a darse una vuelta al cerro de la estrella en verdad el hacer ejercicio les hace bien muy bien de méxico al natural y natural méxico nos retiramos adiós